Bueno, ya llegamos a Buenos Aires por el momento de separarnos. Llegó el Hércules, directo desde Uruguay. Rumbo a Buenos Aires, de ahí vos te vas a Rosario. ¿En qué te vas a ir? Me voy en un transporte, que me llevan un transporte privado, desde Rosario, Sáenz y Uruguay. Y yo me quedo toda la noche en el aeropuerto, y al otro día a Uruguay, en un Hércules. Bueno, ahí nos hacen falta, y nos hacen falta, y reflexionamos los cinturones. ¿Te pusiste el síntoma? No tengo puesto. Bien, ya nos pusimos los cintos, así que a despegar. La situación actual nos demuestra que lejos de ser países lejanos, los lazos de amistad entre nuestras naciones, hacen que podamos salir adelante ante cualquier adversidad. México les espera con los brazos abiertos, deseando que pronto todo vuelva a la normalidad. Realizamos un especial reconocimiento al personal médico sanitario. Ante esta eventualidad, hoy más que nunca, el mundo los necesita, esperando que su conocimiento se ponga de manifiesto y pronto encuentren una cura a este padecimiento. El uso de trajes especiales por parte de la tripulación a bordo, es con la finalidad de evitar la vulnerabilidad de citado personal, y pueda entrar en una condición de cuarentena, ya que ello mermaría enormemente la capacidad operativa para el desarrollo de estos vuelos. Por su comprensión, gracias, totales, bienvenidos a casa. Y bueno, ya llegamos a Buenos Aires por el momento de separarnos, nos dice Tríquera Rosario, vamos a pasar la cuarentena, yo a Uruguay, me enamoré. La verdad es que viene aquí bien. No, no sé. No, eso puede ser. Bueno, son las 2 de la mañana, llegamos a las 7 de la tarde, acá es Ezeiza, toca dormir en el suelo, porque el vuelo, el Hércules, sale a las 9 de la mañana. No nos dejaron salir del aeropuerto, así que 9 de la mañana nos vamos a Uruguay. Rochi ya se fue a Rosario, que ya no se puede venir a Uruguay, porque no pueden entrar extranjeros a ningún país. Así que Rochi ya llegó a su casa, se subió bien, nos separamos. Cada uno va a hacer la cuarentena correspondiente en su casa, así que bueno, a dormir, a intentar dormir acá en el aeropuerto de Ezeiza, en el piso. Y nos vemos mañana en el avión Hércules de Uruguay. Hola familia, son las 9 de la mañana y acaba de llegar el Hércules. Estamos acá en el aeropuerto de Ezeiza, con los 40 uruguayos varados. Creo que somos 38 en número exactos, así que ahora nos vamos a subir al Hércules. Les voy a mostrar lo que es este avión uruguayo que va a la Antártida. Tiene mucha historia, es hermoso, así que se lo voy a estar mostrando por dentro. Llegó el Hércules, directo desde Uruguay, para repatriarnos. Miren lo hermoso que es. Claramente más chico que el avión mexicano, pero es mucho más lindo ese uruguayo, papá. Vamos a hacer una foto. Ya está el Hércules, nos vamos a Uruguay después de un día muy largo de dormir en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora nos volvemos a nuestro país, 38 uruguayos, así que agradecer a toda la gente uruguay por volvernos a casa en esta crisis, ¿ok? En una hora estaremos en Uruguay, ya estaré con mi familia. Agradecer, orgulloso es el uruguayo, vamos arriba de Uruguay, carajo. Nos vemos. Ahora le va a mostrar el Hércules por dentro. Venga conmigo. Bueno, ya estamos subiendo al Hércules, ya estamos arriba del Hércules, carajo. Levantaban nuestras malijas. Miren lo que es el avión por dentro. El avión uruguayo por dentro. Wow. Bueno, ya estamos adentro del Hércules uruguayo. Miren lo que es esto. Hay que ir atado acá. ¿Eh? Una experiencia única en lo que estamos viviendo. Bueno, estamos volviendo al país, ¿eh? ¿Quién diría? Al país y a la patria. Bueno, así es el cinto. Es diferente a los aviones comunes. Es raro. Del otro lado, gracias. Muchas gracias. Sí, esto es muy bonito, como tal el Bambo, el Parque Lobo. Igual el Roque en Samba. Ahora sí lo hicimos de nuevo, ¿querés? Dale. Hay que agarrarse acá cuando despegue, porque... ¿Todo hay que agarrarse, padre? De acá hay que agarrarse. ¡Ay, gracias! ¡No,ưкам! ¿Vos sigues tan cagado? No te estás cagado, está una patria. ¿Por qué? Agarrarte vos, en serio. Lieras que despegue. Vale. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Qué ruido, la concha de ahora! 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 ¡Qué ruido, la concha de ahora!